Una reunión más de las tantas que hemos tenido a lo largo de estos años difíciles para el sector lechero. Este no es el primer instrumento que se genera, recordemos, el sector lechero es un sector muy dinámico, esencial no solamente desde el punto de vista de la generación de divisas, tuvo un crecimiento formidable entre el año 2010 y el año 2014, con 57% aumento de producción sin aumentar el área, eso se debió en buena medida a buenos precios internacionales, pero también a un formidable esfuerzo de inversión que en muchas situaciones generó un endeudamiento y un sobreendeudamiento que enfrentó posteriormente la coyuntura de malos precios internacionales. Hoy los precios hace aproximadamente un año han mejorado, pero la carga del endeudamiento es importante, lo que hemos generado es un fondo, estamos enviando un proyecto de ley que genera un fondo de garantías que será utilizado para reestructurar el perfil de la deuda, es decir, si un productor tenía un endeudamiento que se vencía en 3 años, trataremos de generar con el sistema financiero, apoyados con ese fondo de garantía, un perfil de deuda más aliviado, es decir, más plazo. El sector lechero no necesita nuevos endeudamientos, en términos generales estoy hablando, necesita plazo, en eso hemos venido trabajando conjuntamente con el Ministerio de Economía, con el propio Presidente de la República, con la Agencia Nacional de Desarrollo, con la ANDE, con el Banco de la República y tendremos que seguir trabajando con el resto de la banca para generar eso. La reunión de hoy fue mantener informados a los representantes de los productores de este producto porque lo venimos trabajando hace varios meses.